Las autoridades de la Policía Nacional incautaron 6.5 kilogramos de cocaína, valorada en 162.500 dólares estadounidenses, en operativos realizados en los departamentos de Matagalpa y Managua. El primer caso es la incautación de 4 kilos con 362.7 gramos de cocaína, valorados en 109.067 dólares en el municipio de San Isidro, departamento de Matagalpa. Como resultados de la estrategia del plan de muro de contención contra el crimen organizado y narcotráfico, ayer jueves 13 de abril del año 2023, a las 5 de la tarde, en casa de habitación ubicada en el barrio Pancasán, municipio de San Isidro, departamento de Matagalpa, la Policía Nacional capturó a los sujetos Octavio Antonio Dávila, de 65 años de edad, y José Cristian Reyes Marenco, de 46 años, por el delito de tráfico de drogas. En el registro a la vivienda de estos sujetos, se les incautó cuatro paquetes rectangulares conteniendo sustancia de color blanco. La prueba de campo dio positivo a cocaína con un peso de 4 kilos, con 362.7 gramos de la sustancia anteriormente mencionada. El segundo caso se registró en el distinto 1, departamento de Managua, específicamente en la colonia de Periodistas, en vía pública, donde se incautó 2 kilos con 165.2 gramos de cocaína, valorado en 54.130 dólares estadounidenses. Esto ocurrió el día de ayer, jueves 13 de marzo, a las 2 de la tarde, donde la Policía Nacional perfiló a los sujetos Alan Asdrúbal Caballero Arau, de 51 años, y Hernán Salvador López Palma, de 39 años, por el delito de tráfico de drogas. En la requisa corporal, se les incautó un bolso conteniendo dos paquetes rectangulares con sustancia de color blanco. La prueba de campo dio positivo a cocaína con un peso de 2 kilos, con 165.2 gramos. Los sujetos y las evidencias fueron remitidos a las autoridades competentes. Por otro lado, las autoridades de tránsito nacional realizaron 22.982 inspecciones mecánicas a mototaxis. En este último periodo, realizamos 23 encuentros para coordinar acciones de mejoramiento y aseguramiento de los servicios de transporte de Caponera, con miembros de Fretacaní. Seguimos trabajando con la Central de Trabajadores por Cuenta Propia, con los compañeros del Frente Nacional de los Trabajadores, y los compañeros de la Brigada, Carlos Fonseca Amador. Ya hemos realizado 22.982 inspecciones técnicas mecánicas, en la cual no se ha cobrado ningún solo, no tiene ningún solo valor económico, a todos los compañeros y compañeras de las Caponeras originales y adaptadas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.